Arroja la necropsia de ley que realizó el servicio médico forense que el turista que fue encontrado flotado por la laguna Colombia y subido en una ambulancia con escasos signos vitales, perdió la vida por un infarto de miocardio. La gente del Ministerio Público del Fuero Común, Laura Burto León, nos informa al respecto. Para dar datos generales, se inició el acta circunstanciada número 4 del 2015, el día 11 de febrero, a las 16.25 horas por un aviso telefónico del apoderado legal del Centro Médico de Cozumel, en el cual reporta el fallecimiento de una persona del sexo masculino. De este aviso telefónico se hace el levantamiento correspondiente, se llevan a cabo todas las solicitudes, entre ellas está recabar los datos de información de esta persona y cómo llegó al hospital, se le ordena la necropsia de ley. La necropsia de ley nos arroja que la causa de la muerte fue infarto agudo al miocardio por un mecanismo primario de muerte por una insuficiencia cardíaca. Esta persona del sexo masculino presentaba un marcapasos, al parecer ya era una cardiopatía que tenía ya de mucho tiempo y pues esa fue la causa de la muerte, descartando cualquier tipo de otra causa de muerte. Tenemos el reporte del Centro Médico de Cozumel que fue enviado por el doctor Luis Roberto Orobio Santiago. Él es el médico urgenciólogo que le da atención cuando esta persona llega al hospital, dice que lo reciben con maniobras de primeros auxilios y resucitación. Tienen un lapso determinado de 20, 25 minutos de atención a esta persona y lo declaran formalmente muerto a las 12 horas con 48 minutos en la clínica. Posteriormente a eso a nosotros nos hacen la llamada después de todos los trámites que ellos terminan con esta atención al paciente. Dijo desconocer las razones por las cuales la clínica del CMC avisó aproximadamente 4 horas después que esta persona había fallecido. Aproximadamente es el mismo lapso de tiempo. Obviamente a nosotros nos hablan tiempo después, el reporte es a las 16 horas con 25 minutos. Sin embargo, el tiempo de muerte aproximado de acuerdo a los signos que presenta la necropsia coincide más o menos con los términos. Bueno, ahí sí no te puedo decir a ciencia cierta. Sin embargo, en el hospital tienen un trámite también ellos interno, ¿no?, para recabar información con los familiares y ya cuando nosotros recibimos la llamada es cuando se acude a hacer el levantamiento de cadáver. Previo a veces ellos hacen trámites, pues tal vez administrativos. No te puedo decir una razón exacta, pero sin embargo ese es el tiempo en el que a nosotros nos reportan. Por último, Aburto León explicó que los familiares del turista ya acudieron a esa dependencia para reclamar el cuerpo. No han, ellos no interpusieron ninguna denuncia, no levantaron ningún tipo de denuncia, ningún tipo de cargo, se reservan ese derecho y ellos ya, tal vez no lo sabemos a futuro, pero pues ellos comparecen, la esposa es la que hace la identificación, narra qué fue lo que pasó y no levantan ningún tipo de cargos contra él. Mira, aquí hay una situación muy en específico. Esta persona era cardiópata y tenía un marcapasos. El marcapasos, hasta cierto punto, lo que nosotros hemos preguntado al médico, el marcapasos es un tipo de despibrilador, entonces eso todavía le continúa con ritmo cardíaco. Para ellos, para los paramédicos, una persona que tiene ritmo cardíaco, ellos tienen que hacer todas sus maniobras de resucitación. ¿Por qué? Porque todavía tiene pulso, tiene vida. Entonces, en este sentido, al tener esta persona el marcapasos, les da pauta a ellos de seguir elaborando las maniobras y de seguir con la resucitación, tan es así que así llegan en ese sentido al hospital. Entonces, el marcapasos aquí es una cuestión que da esta particularidad en este caso, porque esta persona con ese marcapasos prácticamente sigue haciendo que haya ritmo y pulso. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.